Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y volvemos a tope con el nuevo EFC24 Pero antes de nada quiero deciros que tengo un sorteo activo en Twitter y un sorteo activo en Instagram Donde sorteamos un EFC24 para todas las plataformas Además es internacional, podéis participar todo el mundo que os va a llegar Así que bueno, si queréis participar os dejo el link abajo Y bueno, como os decía, volvemos a tope y volvemos con la mejor plantilla para el primer FUT Champions Es una plantilla barata, entre comillas, porque es la mejor de las baratas Bajo mi opinión, o sea, hay jugadores muy buenos que evidentemente no sabemos los precios Pero yo creo que no estarán muy altos y que todos podremos aspirar Porque ahora mismo ya sabemos que en FIFA últimamente se puede ganar bastantes monedas Ya sea con SBCs, ya sea con sobres que dan en objetivos, ya sea con los FUTRAFs, ya sea con 4600 FIFA Points Si reservamos con la edición Ultimate Bueno, hay bastantes maneras ya de ganar monedas No quiero excusas, no quiero excusas de que nos toca nada, de que no sabes qué hacer Porque si lo hacemos las cosas bien y trabajamos, tendremos la moneda Así que os dejo esta plantilla y sinceramente espero que os guste Dejad un buen like y como siempre las críticas en los comentarios Constructivas, por favor, vamos Bueno, la página donde estoy haciendo las primeras plantillas es EasySBC.io barra squad-builder, ¿vale? Aquí estoy haciendo todas las plantillas Y bueno, vamos a poner primero la 4334 y empezamos En portería va a estar un portero que ya es bastante conocido en la comunidad En los últimos dos FIFA ha estado muy chetado y es el señor Pope 84 de media, le han subido un puntito de media Premier League Newcastle, inglés, portero de 2 metros Que te para todo, o sea, llega de palo a palo como si nada Tiene unos brazos que parece un pulpo Vamos con los dos centrales Y los dos centrales van a ser para Saliva e Ibañez Una pareja de centrales que me parece brutal Que me parece la mejor por tema, yo creo que será de calidad-precio Porque estarán... Salivas a lo mejor es un poquito caro Unas 25, unas 30 Pero Ibañez será muy barato porque es media 80 También hay otras opciones, ¿no? Como Upamecano, también tenéis a Konaté Si no llegáis, por ejemplo, a Saliva Konaté, 77 de ritmo de Liverpool Pero bueno, esta es la mejor pareja para mí Para empezar, Saliva e Ibañez Jugador de la Premier League, francés Y Liga Arabe y brasileño Así que los dos son muy linkeables Vamos ahora con los dos laterales Por una banda tenemos a Valde Y por la otra, Nahuel Molina Valde está teniendo 81 de media 91 de ritmo 75 de defensa 78 de regate Y bueno, pero no es un poquito el físico, ¿no? Que tiene 64 ¿Cuál es la mejor opción? Si podéis llegar, Mendy, obviamente Pero si no tenemos las monedas Tendremos a Valde Que será bastante barato Y la otra banda tendremos a Nahuel Molina No hay muchos laterales derechos que sean baratos Creo que Nahuel será de los baratos el mejor Y creo que con 85 de ritmo 79 de regate 78 de defensa Es un lateral muy completo Y que además va a dar links con la gente de arriba Vamos ahora con los dos mediocentros Nuestros dos mediocentros posicionales Nuestros dos pivotes Van a ser Joelinton y Rodrigo de Paul Ojito a la carta de Rodrigo de Paul Después de ser campeón del mundo 84 de media Una carta súper completa Con 78 de ritmo 77 de tiro 83 de pase Y 82 de regate Nada mal Y además tiene 75 de defensa Y 83 de físico Un buen box to box Junto a Joelinton Que será nuestro jugador Un poquito más defensivo Que aún así Tiene pues bastante regate 82 de regate 77 de pase 78 de ritmo Pero creo que Será muy bueno A la hora de Robar muchos balones ¿Vale? Entonces pues bueno Ahí como veis pone aquí Box to box Evidentemente con la carta que tiene Pues es box to box Pero yo creo que es más defensivo Y Rodrigo de Paul Son dos jugadores que se pueden complementar Muy bien Y luego nuestro MCO Nuestro media punta Va a ser Nabil Fekir Una carta top Que tiene todo más de 80 82 de regate 82 de ritmo 81 de tiro 81 de pase 86 de regate 80 de físico Zurdito Un jugador que se mueve muy bien Lo he probado en la beta Y de verdad Creo que es el jugador Que mejor se me movía O sea Este año El joystick izquierdo Que hace que eso Gire muy rápido Los jugadores Y los que son así bajitos Y tiene un playstyle Que no me acuerdo Como se llamaba Hace que se gire muy rápido Y que tengan el balón Muy pegadito al pie Así que Fekir Va a ser una opción Muy 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 buena Así que bueno Este es el mediocampo Esta es la defensa Y vamos con la dinamita arriba Vamos con los tres puntales Con las tres armas letales Que son los tres siguientes Sai Maximin Angelito Correa Y Nico Williams Tenemos dos balas Ahí arriba Con Nico Williams Y Sai Maximin Además ya sabemos Que Sai Maximin Tiene cinco de skills Nico Williams Tendrá cuatro de skills Y cinco de pierna mala Muy interesante Estas cinco de pierna mala También Jugador muy rápido Este Nico Williams Con 79 de media No me quiero imaginar Una carta mejorada De este jugador Porque es brutal 93 de ritmo 73 de tiro 72 de pase Y 84 de regate O sea Es ritmo Regate Y llegar a la línea de fondo Y pase guarro Pues así Y luego A Maximin Pues lo mismo Jugador muy ágil Jugador un poquito más bajito Y un poquito quizás más hábil Pero que se mueve genial Que no sea cinco de skills Y luego tendremos arriba A un jugador Que con 82 de media Tiene stats De jugador Pues de más media Mínimo 84 85 de ritmo 84 de tiro 87 de regate 75 de físico Es una carta Que al principio En el juego Siempre se utiliza Porque va genial Este Angelito Correa Es un diablito Tenemos cuatro jugadores Arriba Con Fekir Maximin Correa Nico Williams Muy top Todos mínimo Cuatro de skills Todos mínimo Cuatro de pierna mala Así que más Podemos pedir ¿Podemos pedir algo más? Porque yo creo que no Así que bueno Este es un equipazo Creo que es un equipo Que se puede aspirar Puede que a lo mejor Algún jugador Se pueda ir de precio Que aún no sepamos Evidentemente Pero creo que es Un objetivo bastante claro Bastante real Para el primer FUT Champions Y que si quedas A un equipo como este O parecido Yo creo que tenemos Las de triunfar Y ahora ¿Cómo podemos jugar Con este equipo? Mirad Podemos poner La nueva formación Que es 4-2-1-3 Que es básicamente Con dos medios centros defensivos Un medio centro ofensivo Y los de arriba Muy parecida a 4-3-3-4 Pero con dos MCDs Luego tenemos también Una formación Que es muy típica Que es la 4-2-3-1 Que la podemos configurar Así Con Maximin izquierda Nico Williams derecha Fekir Y Depol Además de la típica 4-4-2 También se puede jugar 4-4-2 La normal Con Depol Nico Williams arriba Que tiene 5 de pierna mala Con correa Fekir en la izquierda Y Maximin derecha Fekir sí que es verdad Que es bastante lento Así que tendremos que jugar Un poquito más En corto con él Y la formación Que a mí más me gustó El año pasado Y que es la que estaba Más chetada Es 4-3-2-1 Una formación Que puesta así Quedaría increíble Con Fekir en la derecha Para buscar el tiro de calidad Con Maximin en la derecha Con Correa en el medio Y con Nico Williams En la izquierda Aprovechando Las 5 de pierna mala Y el tiro cruzado Un equipo muy versátil Un equipo que se puede Amoldar A muchas formaciones Y un equipo que yo creo que Os gusta O no os gusta Así que bueno Equipazo Para el primer FUT Champions Y para Rivals Y para todo lo que juegue Bueno hasta aquí El primer vídeo Del EFC 24 Aún haciendo plantillas Tendremos que saber aún Cómo va a funcionar El nuevo FUT Champions Cuál es el nuevo formato Recompensas Si va a haber recompensas mensuales Si vuelven los rojos Veremos qué pasa No hay información aún A día 12 de septiembre Que estoy grabando este vídeo Y subo Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que ya se viene lo bueno Se viene ya lo gordo Vamos a empezar a subir tácticas Vamos a empezar a subir tutoriales Vamos a empezar A subir estas plantillas Resúmenes de FUT Champions Todo Ando en IPM Vuelve para quedarse Así que nada chavales Si tenéis más ideas De qué queréis subir De dudas que tengáis Las podéis dejar en los comentarios Voy a intentar contestarlas Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad un buen like Poned también en los comentarios Qué jugadores cambiaríais Y nos vemos pronto Muy pronto Y adiós Vuelve Vuelve ¿Verdad Con la Vuelve 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 Gracias por ver el video.